El gobierno japonés establece una zona de exclusión de 20 kilómetros alrededor de la planta nuclear de Fukushima. Unas 200.000 personas que viven en la zona son desplazadas a otras regiones más seguras. Mientras tanto, el peligro aumenta y la posibilidad de que no se pueda evitar un desastre nuclear es muy grande. La zona devastada es grandísima, grandísima. Logística, administración, transporte, comunicación, electricidad, etc. Está muy simple, es como que básicamente es que se necesita de manera inmediata. Ahorita lo que estamos buscando es salir a Kisuma para empezar a ayudar en lo que son los albergues. Estas cuatro poblaciones pueden ser las que empecemos a evaluar. De entrada ahí tenemos trabajo. Las réplicas del sismo son permanentes. En pocos días se registran más de mil millones. Algunos de gran intensidad que superan los 6 grados. La población japonesa vive en permanente tensión. El impacto es grandísimo. Ahora sí que a veces ni con todos sus recursos pueden dar una respuesta eficaz a toda la población que está sufriendo. Gracias a la experiencia que los topos han acumulado en su trabajo como rescatistas en Indonesia, luego del tsunami de fines de 2004, el aporte que este grupo de mexicanos realiza es bienvenido por las autoridades japonesas. ¿Ustedes son de México? Sí, sí, nosotros somos de verdad. Ah, mira, yo también soy mexicano. Ya tengo un año aquí viviendo más o menos. ¿Sí te caes? ¿Neta? ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? Pues sí, dos perros, o sea, así me debe entender. ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? Ah, sí, carnal así. ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? ¿Sí te caes? Y me encuentro con que eran los famosos topos, los topos de México, los rescatistas, estaban ya aquí en Japón y estaban ayudando a la gente que habían sido víctimas del tsunami. ¿Por qué estás aquí? ¿Ustedes deberían haberte desafanado? Yo, la neta, quería ayudar, quería ver qué se podía hacer. Yo quería ayudar, pero no había podido y de repente me encuentro con el equipo de los topos de mi propio país y me piden que si les echo una mano con el lenguaje, con el idioma, que le eche la mano con la seducción para poder comunicarnos. Sin importarle los riesgos a los que se enfrenta, Arturo decide incorporarse a la brigada de rescate. Yo no lo pensé dos veces, solamente les dije, ahí voy a estar con todas mis ganas y nos vamos para donde sea que nos tengamos que ir, voy a ayudar, voy a dar mi mejor esfuerzo. Entonces yo le caigo ahí como a las diez, pero ¿qué? ¿Llevo maletas o llevo algo?